Porque ahí hay otro elemento que tiene mucho que ver en la salida de Pérez Jiménez, que es el cruel, el vulgar asesinato del teniente coronel Delgado Chalbó y la evidente responsabilidad de Marcos Pérez Jiménez en la conspiración que se urdió en Barranquilla y de la cual él tenía pleno conocimiento de acuerdo al amplio testimonial que se pudo rescatar de aquel proceso entre las cuales está la muy valiente carta de la viuda de Delgado Chalbó. Reclamando y exigiendo justicia para la memoria de su esposo, así como también reivindicaciones que le correspondían a sus hijos, tenidos en la unión con Chalbó y que Chalbó tenía de un matrimonio anterior.